Daniel Fernández Corsley Berriano Atención, Michel Terán, tatami 1 Paula Carmona, tatami número 1 Paula Carmona, tatami número 1 Miguel Terán, tatami número 1 Yaita Cantillo, tatami 3 Yaita Cantillo, tatami 3 Recordar que todos los niños pueden finalizar Oliver Contreras Lai, tatami 2 Ángel Amadi Marrero, tatami 2 Zona de pesaje Marcel, para un voto a Cristo Zona de pesaje, por favor Karamit, Zing, a pesaje, por favor Y Lucas Pedri Oliver Contreras Lai, Ángel Amadi Marrero Julia Monfort, tatami número 1 Julia Monfort Julia Monfort ¡Gracias! Atleta, Ángel Ramaghi, de Team Gil Catarino, parecia Tatame Dos. Xavi Córdoba, de CFC Team, parecia Báscula. Xavi Córdoba, de CFC Team, parecia Báscula. ¡Gracias! ¡Gracias!